buen día gente ya pasaron como 15 días el último vídeo hoy sí ya voy a realizar los rollos ayer estuve haciendo un poco tuve millones de problemas con la máquina principalmente el problema fueron lleva uno bien adentro y ahí atrás cuestión que los rublemanes se cagaron y tuvimos que desarmar toda la máquina después solucionamos eso y también sabemos esta bocha acá lleva un rubleman con un seguro y el seguro se zafa así que esto se pelaba para afuera y cuestión que eso me complicaba para trabajar y ahora los soldamos pero ya no sale para afuera así que tenemos la fe de que no va a desarmarse más ayer hice 20 rollos a la tarde bastante rápido por suerte anduve todo bien así que nada esta tarde voy a seguir con los rollos y les grabaré un poco ahora bajamos el recolector ya estamos listos para empezar hay un viento bárbaro así que el audio no sabe cómo saldrá y también ya había desvalesado así y ahora por el viento que hay no puedo volver haciendo rollo simplemente me voy vuelvo vacío y vuelvo a ir haciendo rollo así que nada me dejo con el vídeo esperemos que salga todo bien esta tarde bueno arrancamos así que nada me dejo con el vídeo y No sé qué problema tiene la máquina que se quiere encimar las correas, si es que alguien sabe de esto, le explicaron que no se le sería, como ya lo había comentado anteriormente, es la primera vez que están los downstreamiels. 2km, 3km!!! 4km de cocero, les encumbraron todos los metros, en la reducing continued kicks ¡Suscríbete! 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 Tengo que bajar a cortar el hilo Debido a que como le digo, no anda eso Debe tener alguna manera de configurarla, pero como no entiendo mucho Ahora corto el hilo, un lujo, a veces le pinta y corta. Anda bien para hacer una maquina vieja, es un lujo el rollo que hace. Así que nada, el video lo dejo por acá, si pasa algo le estaré mostrando, esperenlo tener más que ningún problema. Esta polea también se ablojaba, ahora está muy bien. Así que es un lujo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Nos vemos en la próxima. Gracias.